Un choque entre dos vehículos se produjo la tarde de este jueves en la calle El Carmen Esquina Inverg en este municipio de San Francisco de Macorís. En el hecho resultó con herida en la cara una mujer, la cual fue llevada a un centro de salud privado de esta localidad. Los afectados culpan al semáforo que no se encontraba en funcionamiento. No, mira, el semáforo, según dicen, tiene problemas. Nosotros no vemos y cuando buscamos, ellos venían para acá. Entonces lo que pasa es que nos dieron así. ¿Y ya está por acá? Claro. Está apagado, oiga. Yo no hay paso ahí. No tiene la luz roja, prendía. Yo seguí, pues ahí venía ahí mismo. Ese más para mí estaba verde. Y como estaba verde, yo seguía a usar. Él venía de ese lado, él estaba rojo. Él se entró. ¿Es una persona herida? No, la doña tiene un golpe en un ojo. Y neto en mí, Robinson Polanco.